Noticieros, Rancherita del Aire. A pesar de que hace poco más de un año el Departamento de Bomberos de Piedras Negras realizó la solicitud formal para que el Servicio de Administración Tributaria le otorgar el título de donataria autorizada, esta nunca le fue autorizada. Así lo reveló personal del departamento, quien lamentó el hecho, pues esto significa que no pueden recibir donaciones de parte de empresas, organizaciones o el público en general. En otras palabras, no pueden participar en campañas de redondeo en centros comerciales o en tiendas de autoservicio y empresas privadas que en ocasiones realizan grandes aportaciones de dinero para la adquisición de material de equipo, tampoco pueden regalarles esos recursos. Se indicó que la razón de este rechazo fue simplemente que el gobierno federal no está otorgando autorizaciones de momento, pues muchos de los considerados como donatarios se prestaron en el pasado para el desvío de recursos. Es por ello que de momento los bomberos de la ciudad deberán de buscar otras opciones para llegarse de recursos con los cuales subsanar las necesidades del departamento. Noticieros, rancherita del aire.